¡Oh! Esto me mojea, ¿eh? ¿Sí? ¿Se la cargó? No, 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 no. Si yo me como una mosca, ¿me voy a mover como él? Pues traigo una para acá. ¿Qué te parece? ¿El combate contra el moscardón? Ya solo por la forma que se levanta al final, vamos, para mí es pase de oro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Soy Francesco, soy italiano. No, estate tranquilo, Francesco, estate tranquilo, hombre. Coge aire, coge aire. No, por siempre. Es muy corta pero muy intensa. Lo sé, lo sé, lo he visto. Es como un café italiano, corto pero intenso. Francesco, yo te quiero dar las gracias por hacer tan fácil nuestro trabajo. Gracias. Esta obra que tendrá 200 años, o sea, Rinsky y Korsakov, el vuelo del abejorro lo hemos oído en todo tipo de ejecuciones. Yo es la primera vez que la veo adaptada a la danza y con un toque de humor. Para mí es un sí. Pues enhorabuena por esa ocurrencia y esa unión de la danza con la comedia. Para mí es un super sí. Francesco, para mí es otro sí. Francesco, te vas con cuatro síes. Cuatro síes se llama Francesco. Si para ti esta actuación es un super sí, no dudes en suscribirte para ver otras actuaciones alucinantes.